Celebrar el próximo domingo, día 10 de junio, a partir de las 10 de la mañana, el primer triatlón escolar Ciudad del Cañiz en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Santa María. La verdad es que nos planteamos un reto cuando por parte del Club Tragamillas nos expuso la posibilidad de hacerlo porque es una disciplina que a la vez que es espectacular, pues bueno, lleva diferentes categorías, ¿no? Tan pronto se está haciendo natación como se compite en ciclismo y a la vez atletismo. Entonces, por primera vez en estas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Santa María, lo que vamos a celebrarlo, en las piscinas se van a celebrar las pruebas de natación, en las proximidades de la Ciudad Deportiva de Santa María, en la Ronda de Caspe, la prueba de ciclismo y luego en las pistas de atletismo celebraremos también la prueba de atletismo. Creo que es un reto importante que por parte de ellos nos han planteado y siempre que se nos plantean retos así, pues bueno, los aceptamos de gustosa manera y sobre todo también porque es un fomento del deporte en categoría escolar y una competición que bueno, sirve también como final de los Juegos Deportivos Escolares de Aragón y creemos que es muy importante para el desarrollo de todo este deporte. Compartiendo mesa conmigo está José Miguel Sanz, que va a ser uno de los organizadores de la prueba y él nos va a pasar a detallar, pues bueno, categorías, porque creo que es desde categoría iniciación hasta KDT, la última más o menos inscripción estaba rondando los 100 inscritos, que creo que para una categoría escolar, pues bueno, es un número ya importante. Entonces él nos va a pasar a detallar un poco más las categorías, trazados y demás aspectos de la organización. Bueno, otra camillas, esta prueba surge por, bueno, una llamada de la Federación Aragonesa, porque esta prueba estaba calendada en otra ciudad, entonces hubo problemas y como hay buena sintonía con la Federación, nos lo propusieron de intentar hacerlo aquí en Alcaniz. Así que rápidamente nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento porque, claro, lleva una infraestructura que depende muchas veces de permisos y de una ayuda que si no, no podríamos realizar la prueba. Entonces, la prueba está incluida en los Juegos Escolares de Aragón y además está incluido en un programa nacional de la Federación Española que se llama Tridiver 2018, que llevan haciendo desde el 2014, en la que se hacen charlas, coloquios y se organizan pruebas en las que la Federación Española está apoyando para promocionar este deporte. Así que, bueno, desde el principio hubo buena sintonía con el Ayuntamiento, dijo que no había ningún problema, incluso tuvimos que hablar con policía local también para que dieran el visto bueno, porque la parte del ciclismo, sobre todo, que es la más complicada, tenemos que utilizar una ronda, una calle de la localidad, que es la ronda de Caspe, y desde que dieron el visto bueno, pues fuimos adelante y por fin, este domingo podemos disfrutar de una prueba escolar en la que, a día de hoy, que están ya cerradas las inscripciones, tenemos 97 inscritos, que es una barbaridad, o sea, que es un exitazo, que hay una prueba con tantos chavales, que a ver, por poner un ejemplo, en el que anís íbamos haciendo dualones cross y trialones cross de adultos y más de un año y más de cuatro y cinco años hemos tenido menos de esa inscripción. Y en este primer año que haya 97 chavales inscritos, la verdad es que vemos que ha merecido la pena el esfuerzo que vamos a realizar para ver la carrera el domingo. O sea, la carrera, como he dicho dado, son tres sectores. Un primer sector en la piscina, donde se pondrán unas bollas para poder hacer las distancias que llevan cada categoría. Un segundo sector de bicicleta de carretera, en este caso. Utilizaremos la ronda de caspe en un circuito de ida y vuelta. Estará totalmente cerrado el tráfico, por supuesto. Y luego un último sector de carrera a pie, también según distancias, que se hará aprovechando las magníficas pistas de aletismo que tenemos aquí en la ciudad deportiva. Las categorías van desde los más pequeños, que son de iniciación, del año 2010, lo que son con 7 o 8 añitos, ya lo veis ahí a tope, porque la verdad es que los chavales no se guardan nada. Y llega hasta la distancia cadete, que son del año 2003, 1-2003. La prueba empezará a las 10 de la mañana. Conforme se vaya acabando categoría, irá comenzando la prueba siguiente, empezando con los más mayores, que son los cadetes, y así en progresión hasta los más pequeños, que se espera que sean a las salidas, sobre las 12, 12 y media. Desde aquí invitar sobre todo a la ciudadanía de Alcañiz a que se acerquen a la ciudad deportiva de Santa María. Es una especialidad, yo creo que bastante espectacular. Hay tema de todas las transiciones, todo el ver a una persona con los bañadores, con las bicicletas. Pues bueno, yo creo que es muy importante. Es primicia el hacerlo en unas instalaciones municipales, unas instalaciones polideportivas, por decirlo de alguna manera. Como bien ha explicado Chemi, en las piscinas municipales las adecuamos para que se haga el recorrido a nado. Más luego se podrá ver por la ronda de Caspe, que se pueden acercar todos los vecinos. Y además, pues bueno, luego en las pistas municipales que tenemos, las pistas de atletismo, pues se concluirá y yo creo que es un espectáculo. 97 inscritos, 97 familias que van a venir también a Alcañiz a disfrutar. Con lo cual, 97 familias que van a poder disfrutar también durante el día de nuestras instalaciones, de nuestro patrimonio artístico, de nuestra gastronomía. Yo creo que estas iniciativas, que parten sobre todo por parte de los clubes locales, tenemos que apoyarlas el ayuntamiento y vamos a seguir desde la Concejalía de Deportes apoyando todo este tipo de iniciativas.